El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días un lamento, como un tejido que tiento, se lleva por donde quiera, que quiera, que pena haberte perdido, como quien pierde a una estrella, que se le va al infinito. Ay, 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 quiero te acercar a mi llanto, como me dolió perderte, después de quererte tanto, ay, después de quererte tanto, Diosito dame consuelo, para sacarme el de aquí adentro, que es lo que me está matando. Ay, 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 ay. 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 Ay, 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 ay una estrella que se le va al infinito y quiero que se oiga mi llanto como me dolió perderte después de quererte tanto después de quererte tanto Diosito dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando y quiero